Recuerden que para este sábado tienen una cita en la vereda del Manantial donde se realizará la jornada Ayudatón Pro Familias Damnificadas, quienes perdieron todo en un incendio. Todo está listo para que este sábado las personas de buena voluntad se hagan presentes en el parque de la vereda del Manantial, donde un grupo de personas, entidades y empresas se han unido por una misma causa, la recuperación de las viviendas que consumieron las llamas el pasado 30 de diciembre que dejó a tres familias en la calle y sin nada. Recuerden entonces que este sábado 18 de enero, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, usted podrá aportar su granito de arena para esta noble causa, denominada Ayudatón Pro Familias Damnificadas.